No sé a dónde llevar mi auto. Vamos a Tecnicentro Uniroyal, mi lugar de confianza. Son expertos. Si tus llantas pisan chueco por dentro, por fuera, o brincotean, ellos tienen el equipo más moderno para alineación electrónica, balanceo por computadora y amortiguador. ¿Condensido? He ganado mi confianza. En los Tecnicentros Uniroyal, encontrará la mano de la confianza.